Acá ya estamos prácticamente, ya terminó nuestra tarea del armado y toda la organización del equipo para poder viajar. Bueno, ahora ya estamos en pie del colectivo para partir para Buenos Aires. ¿Cuál es el itinerario que tienen en este fin de semana? Bueno, nosotros partimos hoy viernes, a partir de las 6 de la mañana abren el autódromo donde nosotros tenemos que entrar, acreditarnos y empezar a hacer la revisión técnica, que eso lleva mucho tiempo, que si hay algún inconveniente, que la organización que hace la fiscalización, si encuentra algo fuera de reglamento, tenemos que repararlo, pero creo que prácticamente ya está todo en buenas condiciones. Bueno, eso se hace la técnica, después de la técnica, cuando nosotros llegamos, nosotros al principio, cuando nos mandaron el kit para armar el vehículo, nos mandaron un motor. Ese motor, cuando llegamos ahora a Buenos Aires, tenemos que volverlo a sacar del auto y entregarlo a la organización, porque eso lo vuelven a sortear para que le toque a otro equipo, para que sea todo en blanco, que no haya motivo de confusión o algo por la duda, si algún motor anda mejor que otro. Entonces hay que hacer la entrega de los motores, se sortean, se vuelven a colocar otra vez los motores en los autos, después, bueno, se hacen las reuniones de piloto, todo como va a ser la carrera, eso todo por la mañana y más o menos tipo 11 de la mañana, se hace la primera competencia, que es una competencia que se hace, larga primero un piloto, una vuelta, después larga otro piloto, otra vuelta, y bueno, después se va a almorzar, los autos van a parque cerrado, se va a almorzar, y bueno, y por la tarde se empiezan a hacer las picadas, digamos que es un octavo de milla, que se hace de a tres, se larga, hasta que se van eliminando y queda el ganador, y después de las picadas, vuelven otra vez a parque cerrado, los vehículos, y se hace una competencia de unos 45 minutos, que es de velocidad, digamos, que no hay que conservar la batería, o sea, se va a toda velocidad. Y eso ahí se culminaría el sábado con esas tres competencias, y bueno, después el domingo se arranca otra vez la mañana temprano, donde se hace una carrera exclusiva de mujeres, tienen que ser todas mujeres, que se hace una prueba de clasificación, y después se hace la carrera de hora y media, que tiene que durar el vehículo a la hora y media, bueno, y ahí sería, esa sería la última competencia, y bueno, y ahí finalizaría el certamen de este campeonato 2019, el desafío. ¿Con qué expectativas viajan en este año? Y bueno, la verdad que este año tenemos muchas expectativas, tenemos ganas, aunque sea, de traer algún premio, porque los chicos trabajaron, se esforzaron un montón, se incorporaron muchos más chicos que otros años, la verdad que el entusiasmo es mucho, el entusiasmo de los chicos, y para el mejor premio, para ellos tendríamos que, aunque sea, tener alguna mención o algo especial, ¿no? Para las personas que quedan aquí en San Carlos, ¿la carrera se puede seguir por alguna página web? ¿Podemos tener información minuto a minuto, o solamente al regresar? Sí, lo pueden seguir, hay una, en la página web de Desafío Eco, que lo van a pasar en directo, va, se entra, o sea, por Facebook, se entra en la página de Desafío Eco 2019, lo van a transmitir, después el canal Space, creo que algo va a pasar también, a todo motor, después creo que de la zona van, como va a otra escuela, que es la escuela de San Vicente, va a ir la radio de San Vicente, que van a transmitir en directo también allá de Buenos Aires, ya nos comentaron, bueno, y después hay algunos otros, bueno, canales de Buenos Aires, que no los recuerdo, pero sí, entrando directamente a la página de Desafío Eco, ahí lo ellos transmiten en directo. Bueno, muchos éxitos en este nuevo fin de semana que van a competir. Bueno, muchas gracias, y bueno, no tengo más que agradecerle a todas las instituciones de San Carlos, al gobierno de la ciudad de San Carlos, que colaboraron para que nosotros podamos estar acá arriba del colectivo, no hay forma de agradecerlo, para nosotros es muy importante, si no, no podríamos lograr hacer lo que estamos haciendo.